La madre del bailarín español no tardó en comentar tanto la publicación de Adamari López como la de su hijo. La hermana de Toni Costa también envió un amoroso mensaje al bailarín. Adamari López y Toni Costa acapararon los titulares de los principales medios de comunicación, con el inesperado anuncio de su separación tras casi 10 años de unión y una hija en común. Mientras que la presentadora puertorriqueña dio a conocer la sorpresiva noticia a través de una grabación en vivo que compartió en Instagram. El bailarín optó por difundir un comunicado por escrito en el que señala que ambos están temporalmente separados. Las reacciones de la comunidad artística no se hicieron esperar. Numerosos famosos como Rachel Díaz, Cherlyn, entre otros, mostraron su apoyo público a la expareja. Con mensajes de cariño y fuerza en estos difíciles momentos que están viviendo. Pero no solo las celebridades les enviaron muestras de afecto de manera pública. Entre los miles de comentarios que inundaron los comunicados que compartieron Adamari y Toni en Instagram, se encuentran los publicados por la madre y la hermana de Costa. Ambas comentaron la publicación del bailarín con un amoroso mensaje. Te amo mi hijo, escribió su madre Carmen. Mientras que su hermana comentó, te quiero hasta el infinito y más allá. La suegra de Adamari también dejó un mensaje en la publicación de la presentadora. Amén se limitó a escribir frente a las palabras que compartió Adamari en la grabación en video que publicó en Instagram para dar a conocer la noticia de su separación. Cabe mencionar que hace poco más de una semana, con motivo de su cumpleaños número 50, la madre de Toni Costa dedicó unas emotivas palabras a la conductora a través de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!